Y te di lo que pedías Miraba sonrisa, caricia y una noche de amor Ya me he dado cuenta que este amor no es una broma Ámame mi amor y dame tu calor Y es que me gusta verte bailar entre tanta gente Me llevas a la locura cuando mueves tu cintura Y es que me gusta verte bailar entre tanta gente Me llevas a la locura cuando mueves tu cintura En el extraño de mis sueños te quiero Por eso salito verde me muero yo Sentí un escalofrío al ver que te marchaba Quedé solo en mi cuarto y yo pensándote en mi cama Dejaste tu nombre grabado a fuego mi piel Ya me he dado cuenta que este amor no es una broma Ámame mi amor y dame, dame tu calor Y es que me gusta verte bailar entre tanta gente Me llevas a la locura cuando mueves tu cintura Eres dueña de mis sueños te quiero Por esos ojitos verdes me muero yo Y es que me gusta verte bailar entre tanta gente Me llevas a la locura cuando mueves tu cintura Y es que me gusta verte bailar entre tanta gente Me llevas a la locura cuando mueves tu cintura Eres dueña de mis sueños te quiero Por esos ojitos verdes me muero yo Y es que me gusta verte bailar entre tanta gente Me llevas a la locura cuando mueves tu cintura Y es que me gusta verte Y es que me gusta verte Y es que me gusta verte bailar entre tanta gente Me llevas a la locura cuando mueves tu cintura Y es que me gusta verte Gracias.